Música Abriste el mar para cruzar Allí pude encontrar La luz y la verdad Me diste un nuevo corazón Una nueva canción Ahora libre soy Y aunque muchas veces te busqué Tus brazos me esperaban Tu vida me entregabas Y no podía entender Y aunque muchas veces te busqué Todo por mí lo diste Tu sangre me entregaste Y ahora puedo ver He decidido seguirte Dejar todo lo que tengo por ti He decidido bendecirte Sé que tú eres mi amigo y créeme He decidido adorarte Tu melodía mi canción He decidido postrar Hoy te quiero adorar Abriste el mar para cruzar Así pude encontrar El más sincero amor Llevaste todo mi dolor Y todo lo que soy Hoy te adoro a Dios Y aunque muchas veces te busqué Tus brazos me esperaban Tus brazos me esperaban Tu vida me entregabas Y no podía entender Y aunque muchas veces te busqué Todo por mí lo diste Todo por mí lo diste Tu sangre entregaste Y ahora puedo ver He decidido seguirte Dejar todo lo que tengo por ti He decidido bendecirte Sé que tú eres mi amigo y creeré He decidido adorarte He decidido adorarte Tu melodía mi canción He decidido postrarme Hoy te quiero adorar Yo quiero seguirte aquí Oh, yo te quiero adorar Por siempre Bendecirte y adorar Tu nombre Bendirte a ti Todo mi ser He decidido seguirte Dejar todo lo que tengo por ti He decidido bendecirte He decidido bendecirte Sé que tú eres mi amigo y creeré He decidido adorarte Tu melodía mi canción He decidido postrarme Hoy te quiero adorar Hoy te quiero adorar Hoy te quiero adorar Hoy te quiero adorar Gracias.